Los perros chihuahuas se caracterizan por ser muy pequeños y longevos, dos características que provocan que tengan cierta predisposición a determinados padecimientos. Si convives con un perro chihuahua o estás pensando en llevarte uno a casa, hoy te estaré hablando de las enfermedades más comunes de esta peculiar raza de perros. Entre los padecimientos más comunes de los perros chihuahuas están los problemas dentales. De cachorros en ocasiones retienen los dientes de leche más tiempo del necesario, hasta el punto de tener que acudir al veterinario para proceder la extracción de los mismos. La retención dental hace que los dientes nuevos salgan fuera de lugar y por lo tanto se desalineen. Además, los chihuahuas tienden a desarrollar sarro dental, lo que les ocasiona enfermedad periodontal, provocándoles la caída de los dientes y mal aliento, lo que se agudiza con la edad. El paladar hendido o partido es un padecimiento frecuente en los perros chihuahuas. Se debe a un problema congénito que hace que las posas nasales y la boca estén en contacto directo, condición que dificulta su alimentación. También pueden sufrir de ronquera o el llamado estornudo inverso, lo que provoca que el perro sea tragante y ronque al tragar agua, saliva o al inhalar aire. La raza chihuahua se caracteriza por tener ojos altones. Este detalle físico facilita que enfermen de conjuntivitis o sufran de heridas oculares. Dichas heridas con el tiempo pueden dar paso al glaucoma secundario. Por otra parte, la obstrucción lagrimal también cuenta entre los padecimientos oculares comunes de los peluditos chihuahuas. La dislocación de las articulaciones, principalmente de las rodillas, son un padecimiento frecuente en esta raza de perros. Esta minúscula raza además es propensa a desarrollar hernias discales, un problema que también puede deberse al sobrepeso u obesidad. Razón por lo que es necesario establecer una dieta de alimentación justa, de acuerdo a sus necesidades nutricionales. Los peluditos chihuahuas también tienen cierta predisposición a dos enfermedades cerebrales, la hidrocefalia y la epilepsia. Mientras la hidrocefalia consiste en una acumulación de líquido en el cerebro, la epilepsia es una enfermedad neurológica y hereditaria provocada por una elevada actividad electroquímica que hace que el cerebro se descontrole. Al descenso extremo del azúcar en sangre se le conoce como hipoglucemia y es uno de los padecimientos frecuentes de los perritos chihuahuas. Durante estos cuadros los peluditos se muestran agotados y débiles y en casos muy severos pueden llegar al coma o incluso la muerte. La insuficiencia mitral es un problema cardíaco muy frecuente de esta pequeña raza. Dicha anomalidad puede ser detectada mediante la auscultación en donde es posible escuchar un soplo en el corazón. La insuficiencia mitral puede deberse a malformaciones de la vúlbola mitral o ser secundaria por otros problemas del corazón.